Bienvenidos a una nueva aventura, continuamos recorriendo El Salvador y vamos de camino hacia la laguna de Apastepeque. En el video anterior hemos estado en Amapulapa que lo puedes ver y de ahí hacia la laguna de Apastepeque tenemos 20 minutos. Pero se ubica siempre en la localidad de San Vicente al noroeste de El Salvador. Así que hemos encontrado unas amigas para preguntarle, oye por favor puedes indicarnos a donde está la laguna. Hola, hola amigas, díganos por favor hacia ahí. Correcto, perfecto, perfecto. Así que vamos de camino hacia la laguna de Apastepeque disfrutando de la hermosura de los volcanes que rodean El Salvador. Como les he dicho antes este es el volcán de San Vicente o Chinchón Tepec y los cerros que lo rodean a su alrededor. Wow, y aquí después de un camino rústico pero muy buen camino para poder ir en todo tipo de vehículo. Hemos llegado a la bonita e impresionante laguna de Apastepeque ubicado al norte de San Vicente. Es hermoso la verdad y como dato curioso Citywide no lo podrán creer pero esta laguna es un cráter volcánico. Wow, sí, aunque ustedes no lo crean con estas imágenes hermosas de dron les estoy mostrando la superficie de lo que antiguamente era un cráter de volcán que con el paso del tiempo geológicamente se ha convertido en una laguna y podemos disfrutar estas hermosas imágenes de la laguna de Apastepeque ubicada en San Vicente. Y me callo unos momentos para que puedan disfrutar la belleza natural de Apastepeque. Wow, es imágenes. Impresionante, unas vistas originales aéreas de la laguna de Apastepeque como también dato curioso Citywide Apastepeque es una palabra náhuatl que significa alabastro o en este caso sería cerro de los alabastros y de las vasijas grandes. Wow, impresionante como pueden ver es un hábitat natural en el cual los lugareños de la zona aprovechan para poder pescar la tilapia que es un pescado autóctono de la zona para poder posteriormente vender en los mercados y supermercados. Pero lo original de la visita a Apastepeque es que puedes visitar diferentes chiringuitos, diferentes lugares como tipo muelles que se han adaptado al turismo para poder tomar un rico café, ver un hermoso atardecer y disfrutar de la belleza natural de Apastepeque. En ese caso estamos en el lugar que se llama El Faro, es un restaurante bar en el cual tienes bebida, nosotros tomamos un café riquísimo natural y posteriormente nos hemos ido a dar un paseo en lancha que su precio rondan entre los 9 y 12 dólares según el número de personas que vayan. Yo iba en familia y bueno nos ha costado 11 dólares pero vale la pena porque el recorrido son aproximadamente unos 15 a 20 minutos en el cual recorres todo el perímetro del lago para poder disfrutar la majestuosidad de los volcanes y el lago posteriormente por supuesto por supuesto para poder disfrutar esta belleza solo en El Salvador. Como se dice en El Salvador es tierra de lagos y volcanes que en este vídeo lo estamos viendo. Es un corto vídeo y si te ha gustado pues te pido que le des like, le des me gusta, lo compartas, le des mucho amor. Nos despedimos con un bello atardecer en el lago de Apastepeque. Si no conocías a El Salvador ahora lo conoces junto a mí y si has ido por favor déjamelo en los comentarios. Gracias por verme, nos vemos en una próxima aventura y darle mucho amor a este vídeo y nos vemos como siempre. Hasta la próxima, un saludo, feliz día y gracias por todo. Hermoso es El Salvador ¿verdad? El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador Gracias por ver el video.